Gracias, presidente. Es para mí un honor dirigirme por primera vez a esta Cámara, a sus señorías y a todos los madrileños. Durante el pleno de hoy, hasta ocho veces he contado yo, hemos hablado y debatido de cambio climático, de medioambiente o de vivienda. Y ahora debatimos una proposición no de ley que nos trae el Grupo Más Madrid, que viene a unir esos temas directamente, que por lo que hemos visto, por las enmiendas que se han presentado, creo que nos preocupan a todos o a casi todos los grupos. El Partido Popular ha sido pionero en apostar por un sector energético renovable y mejor gestionado que incremente las posibilidades de ahorro en los consumos. De hecho, uno de los compromisos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en esta legislatura es impulsar la mejora y la calidad de nuestro parque residencial, promoviendo la rehabilitación, las obras para favorecer la accesibilidad y viviendas eficientes y energéticamente. Lo anunciamos en nuestro programa electoral en los puntos 264, 265, 266 y en el acuerdo de gobierno que hicimos con Ciudadanos en el punto 109, porque efectivamente estamos de acuerdo, y creo que estamos de acuerdo todos los grupos, que debemos caminar hacia un sector energético eficiente, menos costoso para los madrileños y que respete el medioambiente. Por eso estamos impulsando y desarrollando una política energética que esté a la altura de las necesidades de los madrileños. En definitiva, señorías, vamos a trabajar y el Partido Popular vamos a hacerlo por una energía limpia y accesible a todos. Esta proposición, que como habrán leído todas sus señorías, consta de tres puntos, en el primero, leo de forma literal, y está el Gobierno de la Comunidad de Madrid a incluir en el próximo ejercicio presupuestario una línea específica de financiación pública para el fomento de las instalaciones de energías solar fotovoltaicas para el autoconsumo, que también lo pueden leer en ambas pantallas. Es una buena iniciativa y que es lo que todos o casi todos deseamos, que la gente en sus viviendas o en las comunidades de propietarios pueda instalar placas solares fotovoltaicas que les permita, por un lado, ahorrarse una buena suma en sus facturas de suministros y, por otro, que ayuden a eliminar o mejorar la producción de energía por otras fuentes que contaminan más. Parece difícil no estar de acuerdo con lo que proponen, pero es que, como efectivamente les ha explicado el señor Díaz, el portavoz de Ciudadanos, esto ya se viene haciendo. No presenta una iniciativa como si fuera novedosa, cuando el 1 de julio de este año 2009 ha entrado en vigor, no el primero, señor Tejero, sino el segundo, y le leo literal, plan de impulso de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial de la Comunidad de Madrid, que no de empresas, como nos ha venido a contar, sino sector residencial en la Comunidad de Madrid. Y podríamos estar debatiendo, efectivamente, señor Tejero, si es mucho dinero, si es poco, por esa frase que ha comentado usted, que como el dinero salió el 17 de septiembre y se acabó muy pronto, a lo mejor hay que meter más dinero, como el dinero no es de nadie, dice alguna ministra socialista, pues podríamos hacerlo. Pero podríamos debatir de eso si, efectivamente, nos hubiéramos sentado a negociar. Cuando se trae, entiendo yo, una enmienda a este Parlamento, qué mínimo que sacarla adelante, y para sacarla adelante qué mínimo que sentarse a negociar con el resto de grupos. Con nosotros ni se ha sentado ni se ha dirigido a nosotros. Le tengo que decir más. Además de este plan de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial de la Comunidad de Madrid, podríamos meter otras cosas que, aunque no son energía solar fotovoltaica, sí tienen que ver con eficiencia energética. Por ejemplo, el plan renove de calderas que se hace en la Comunidad de Madrid, que no ha mencionado, el plan de movilidad urbana sostenible para incentivar la compra de vehículos de energía limpias que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en vigor y no ha mencionado, el plan renove de las instalaciones eléctricas comunes en edificios de viviendas, que son viejas, que también lo tiene en vigor el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y no ha mencionado, el plan renove de ascensores, que tampoco ha mencionado, o incluso el ya finalizado plan de electrodomésticos. ¿Podríamos detallar mucho más? Además, le hicimos una enmienda a este primer punto que creo que podíamos haber asumido no solo por el Grupo Más Madrid, sino por todos los grupos. Pero bueno, nos vamos al segundo punto, donde lo que dice Más Madrid, lo que dice usted, señor Tejero, es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid identifique y establezca zonas de acción preferente en función de la renta y el desempleo. Mire, no vamos a estar de acuerdo con esto. Si lo que usted pretende, y podemos estar de acuerdo, es beneficiar a las familias madrileñas que menos recursos tienen, vayamos a las familias madrileñas que menos recursos tienen, porque puede darse el caso que usted declare una zona preferente en Madrid o en algún municipio de Madrid donde haya gente que no necesite esas ayudas porque su economía no sea necesaria y no sea de esas rentas bajas. Sí, señor Errejón, puede pasar. Aquí no se tienen unas rentas en un lado o en otro de la acera del barrio en el que viva. Aquí hay gente que vive en Pozuelo y hay gente que vive en Carabanchel. Como yo, no pasa nada. Las rentas no van en función del barrio, van en función del trabajo de cada uno y todo eso. Yo creo que de estos dos primeros puntos, si hubiera querido sentarse más Madrid con nosotros, hubiéramos llegado a un acuerdo. Pero donde no hubiéramos llegado a un acuerdo nunca es en el punto tercero, un punto que nosotros excluíamos, un punto que Ciudadanos también pedía la supresión y que creo que nunca hubiéramos llegado a acuerdo. Porque ustedes lo que quieren no es mejorar la eficiencia energética. Ustedes lo que nos vienen a decir es que vamos a quien le demos una ayuda, y estamos hablando a lo mejor de familias con baja renta, que no pueda vender esa vivienda al precio que ellos quieran. O sea, si una vivienda tiene una familia aquí, en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid, pide una ayuda para poner estas placas solares, resulta que por ustedes no va a poder vender esa vivienda al precio que quiera. El propósito de esta PNL debería ser, y no lo es, mejorar la eficiencia energética de los hogares madrileños y de las familias, y que tengan todas un ahorro en sus suministros. Este es el objetivo, e imponer cuándo, cómo y por cuánto una persona puede vender o alquilar su casa, que es de su propiedad y que es una intromisión a la libertad de las personas, que el Partido Popular ni está dispuesto a asumir ni va a consentir. Muchas gracias. Gracias, señoría.